Y la señora lloraba, no mi hijo vámonos para la casa, vámonos, vámonos, y ella lloraba y me tocó volverme, donde había ido también estaba solo. Como la de Hugo, son muchas las familias que añoran regresar a sus hogares luego de haber sido desplazados por la violencia. Gracias al convenio Volver al Hogar, tanto la de este hombre como otras 400 familias de los municipios de San Francisco, Granada, Alejandría, San Luis, San Rafael, Urrao y Apartado en Antioquia, y el Carmen de Atrato en el Chocó podrán hacerlo. Permite que en el oriente, en Urabá y en el Chocó estemos propiciando y profundizando en el retorno y la reparación integral. El proyecto permite que 50 familias de cada uno de los ocho municipios beneficiados puedan contar con todas las condiciones para su proceso de retorno. Estamos garantizando que cumplan sus derechos mínimos, todo el tema de salud, de educación, alojamiento, nutrición, ingresos. El convenio tiene una inversión de 7 mil millones de pesos, con el que se espera brindar el apoyo suficiente a las 400 familias beneficiadas, que como la de Hugo, ahora puede regresar a su hogar. Vivo bueno, pobre pero vivo uno bueno, en el campo vivo uno muy bueno.